en el plan vacacional deportivo y recreativo Freites dos mil dieciséis bajo el lema activando valores en el marco del plan nacional comunitario. El director del Instituto Bolivariano Municipal de Deporte y la recreación del municipio Freites, Efraín Bello, indicó que catorce entrenadores deportivos y del equipo de recreadores del CECNA trabajan mañana y tarde en varios escenarios deportivos de la localidad con el firme propósito de que las actividades deportivas, culturales, y recreativas se cumplan exitosamente. En Freites seguimos construyendo victorias.